¡Hola, hola! Esto es Patricia Stich y yo soy Patricia. Bienvenidos a este canal. En él os quiero compartir, sobre todo, mis experiencias en el mundo del punto de cruz. Mis labores, mis manualidades y demás cosas que voy creando. En definitiva, lo que ahora llaman costura creativa. Si quieres acompañarme en esta nueva aventura, te animo a que te suscribas, así me apoyarías, me haría muchísima ilusión y además es totalmente gratis. Me presento. Me llamo Patricia, me considero una persona muy creativa y una apasionada del punto de cruz. Como a muchas de vosotras, encuentro en este hobby, ese momento de relajación y liberación de estrés y en esos días en los que no puedo dar una sola apuntada, es como si me faltara algo. Soy una persona muy inquieta y aunque se podría decir que me enseñó mi madre hace ya más de 30 años con la técnica del revés perfecto, a día de hoy no es la que utilizo. Soy muy autodidacta y he ido aprendiendo mucho viendo vídeos de YouTube durante estos últimos años. Y espero que yo pueda ayudaros si tenéis alguna duda. He sido una abordadora muy intermitente, pero siempre he vuelto a abordar cuando he tenido algo de tiempo. Antes era una abordadora de una sola labor, pero ahora con todo este mundo de YouTube o de FlosTube, he descubierto que es gratificante tener varias labores empezadas a la vez y que el mundo no se va a acabar por ello. Soy de la vieja escuela, sigo los gráficos a papel, sin tachar. He intentado hacerlo a través de pantallas o con algún programa, pero no es lo mío, ya me iréis conociendo. En futuros vídeos os seguiré contando más cosas. Ahora comenzaré a enseñaros mis labores empezadas. A día de hoy tengo ocho proyectos entre manos y os los iré mostrando por orden cronológico, aunque seguramente que este vídeo lo dividiré entre dos para no hacerle muy largo ni cansaros. Mi primera labor que os voy a enseñar es la que lleva más tiempo conmigo y la más grande. La comencé el 1 de septiembre del 2020 y es la labor más grande que he hecho y, bueno, que estoy haciendo. La comencé junto a un grupo de amigas que conocí a través del Facebook y cada poco, cada 15 días o así, nos vamos enseñando los avances a través de WhatsApp. Y se trata de un kit de Joy Sunday que son las 12 bellezas orientales. Mide 2,82 metros por 75 centímetros. Como veis es enorme. El kit venía con dos libros, con dos libretos y yo ahora mismo estoy terminando el primero. Me encuentro terminando las geisas que están en el medio. Como veis es una labor titánica. Tiene 99 colores que venían en sus cartoncillos, en sus organizadores de cartón, pero yo tuve que cambiarlos a estos de plástico porque comenzaron a romperse hace nada. Los he mantenido los de cartón hasta que empezaron a romperse. Aparte de los hilos estos del kit, he ido intercalando hilos de rayón y hilos de metálicos en algunas zonas para destacar alguna parte de la labor. Me tuve que hacer una funda para guardar el proyecto. Lo tengo en un organizador en un bastidor de barras casero y me hice esta funda con tonos orientales así dorados y color rojo para guardar el bastidor de barras. Ahora os enseño cómo lo llevo. Estoy en esta, al final de la cola de la túnica de esta geisa. Ahora es lo que estoy haciendo. Como podéis ver es enorme. Tendré que poneros una foto para que veáis el resto de la labor porque por mucho que os muestre aquí en la cámara va a ser imposible enseñaros todo. Aquí, por ejemplo, en el pelo de las chicas, en las flores, le meto o bordo con ello los hilos de rayón y los metálicos. Por ejemplo, aquí se ve el dorado. La verdad es que es una labor bastante grande. Llevo dos años con ella y casi mi intención era haber llegado a la mitad, pues al haber llegado a los dos años este septiembre. Pero durante dos meses de este año apenas he bordado y he sido incapaz de llegar a la mitad de la labor. Como podréis ver, estoy en esta geisa de la túnica con la cola naranja. Me falta para llegar a la mitad lo que sería la mitad de esa palmera. Cada libreto tiene 40 hojas, como podéis ver ahí, y yo estoy terminando pues este. Este es el que estoy terminando. Me falta lo que sería la mitad de la última parte de estas hojas. Toda la decoración aparte de la becha. ¿Qué más contaros sobre esta labor? Que a mí más que de medidas me gusta hablar de cruces. 1.496 x 370. Porque si yo la hiciera en otro tipo de tela, pues iba a medir otra cantidad de metros. Entonces yo al cogerla en un kit de Joy Sunday, la mía es de K14, que la tela venía súper dura. Y antes de empezar a bordar la metí en agua caliente porque me era imposible poder bordar con ella. La vuelvo a mostrar, a ver. Ahora estoy terminando por lo blanco de ahí abajo. Espero que me iréis acompañando en lo que me queda de trabajo con esta labor. Porque la verdad, hasta el día de hoy, más o menos, la he sabido llevar bastante bien. Pero ahora se me está haciendo un poco más pesada. Yo creo que era porque había muchos bloques de color. Las piedras y tal que tienen las geysas durante el dibujo, hay muchos bloques de color. Y se me estaba haciendo muy pesado. Al igual que muchas de las túnicas que tienen, las geysas, hay zonas que son muy, muy pesadas. Y espero... Espero que me acompañéis en esta ardua labor que aún me queda. La segunda labor que os voy a enseñar es de cobertura total. La tengo hecha... O la estoy haciendo en una tela de K1 18, pero que metí en agua caliente hirviendo y se ha convertido en una 19. La empecé el 3 de enero de este 2022. A partir de ahora, todas las labores que os voy a ir enseñando son de a del 2022. Solamente las geysas las empecé en el 2020 y las he ido intercalando con otras labores que he ido acabando. Y todas las demás que tengo ya son empezadas este año. Bueno, y esta labor se refiere a la silueta del Doctor Who. He terminado la sexta. La sexta silueta. El Doctor Who es una serie de ciencia ficción británica. Que apenas es conocida aquí en España. Tiene mucha gama de colores y... Como podréis ver, las siluetas están en negro, en el 310, pero es ancho. A doble hebra. Y el resto son hilos XC con una sola hebra. Lo he hecho así porque el negro creía que fuera más tupido. Odio bordar en negro, pero tengo que reconocer que en esta labor queda genial. Y cada silueta corresponde a uno de los personajes, bueno, de los actores que interpreta en la serie. Son... Aquí llegaríamos a la mitad, más o menos, de lo que es en sí la labor. Me la había tomado como si fuera un calendario, hacer uno al mes. Pero como he dicho antes, durante dos meses este año casi no he bordado y para mí ha sido imposible llegar a hacer una silueta al mes. Y hasta ahora habrá unas 53.000 cruces ya bordadas, que considero que es bastante. Y mi idea, a partir de ahora no sé si hacer solo media silueta al mes. Y a tomármelo de otra manera, no hacerlo como calendario. Porque me he dado cuenta de que si intento hacer más de una silueta al mes, para mí se vuelve muy pesado y no acabo bordando a gusto. Solo lo alargo en el tiempo en vez de llegar a lo que me había propuesto. Tiene muchísimos colores que no van directamente del negro que se ve en las siluetas a los tonos blancos o más claritos o crudos. Sino que tiene un montón de colores alrededor perfilando la silueta. Yo prefiero hacer punto lineal antes que hacer confeti. La mayoría de los cuadros que he hecho tienen punto lineal y la verdad es que a mí el confeti me vuelve un poco loca. Ahora le toca el turno a mis dos únicos proyectos en tela impresa. Los comencé el 26 y el 27 de enero de este 2022. El primero que os voy a enseñar es mi jardín japonés. Que me vino en este kit que es una copia del Joy Sunday. Pero con caracteres chinos. Tanto el gráfico como la bolsita donde vino. Como ya he dicho es en tela impresa. Un 14k. Y lo llevo así. No sé si se verá bastante bien o no. Y por detrás. A mí el revés. La verdad es que no me importa. Lo que suelo hacer es coger un cabo de seis hebras y hacer todo ese símbolo de ese color de toda la labor. Sobre todo en este que no es muy grande. Y lo termino. Menos en esta parte de aquí abajo. Que es que ya empecé a acabar zonas. Porque quería ver algo más de continuidad en la labor. Tengo hecho todo el río. Todas las partes azules del cielo. Y estoy rellenando con los colores estos rosas que hay. Rosas, fusías o malvas que hay en la parte de los árboles. Los troncos oscuros también están hechos. Y estoy haciendo la vegetación que rodea el río. La verdad es que queda muy bonito. Y sigue más o menos la temática de las geisas. Orientales. Ese estilo. Me vino en unos cartoncitos de lágrimas. Y yo aún no los he quitado de ahí. Hasta que no se me rompa en los cartones. Yo no los cambio a los de plástico. Como en el caso de las geisas. Que hasta que no se empezaron a romper los cartones. No decidí cambiarlo. Aquí os los enseño. No se me lían ni se me rompen al tirar del cabo. A mí donde se me rompen es en esta parte de aquí. Que al guardarlos. Y meterlos en las bolsas. Por ahí se dobla. Y ahí es por donde se me acaban rompiendo los cartones. Los organizadores de cartón. ¿Qué más contaros de esta labor? Mi idea es acabarla este año. Y no sé si seré capaz de hacerlo. La estoy haciendo junto a una amiga bordadora. Cada mes más o menos nos vamos enseñando los avances. Aunque este verano casi no la hemos bordado. La bordo dos o tres días al mes. No trabajo mucho en ella. Porque sí que sí que me cunde. Cuando la cojo. Sí que hago bastante. No tiene nada hecho de punto lineal. Aunque apenas tiene esta labor punto lineal. Mi intención es hacerlo cuando la cabe entera. Y posiblemente la haga antes de lavarla. Haré el punto lineal antes de lavarla. Porque yo sí que la hago las labores. Incluso si no esté la impresa. Por experiencia. Y ya por último. En este vídeo os voy a enseñar. Mi pueblo verde. Que es también un kit de Yosanday. Lo compré este año junto con el jardín japonés. Este lo empecé el 27 de enero. Y tengo hecho. La primera casita más o menos. Me falta parte del suelo. Parte donde están las partes naranjas. Del suelo. No está delineada. Porque mi intención es. Hacer el delineado. O el punto lineal. Cuando ya esté. En la segunda casita. Porque esta labor. Sí que la hago con un bastidor redondo. Hago lo mismo que con le polo verde. Con la anterior. Con el jardín japonés. Que es coger. Un cabo de seis hebras. Y hacer. Todo lo que veo. En. En la. En lo que ocupa el bastidor. Esta labor. Como ya sabréis. Mide. Un metro setenta y cuatro. Por treinta y seis centímetros. Es más pequeña. Que las geishas. Y. La verdad es que. Esta sí que no me propuesto. Ni un tiempo. Ni acabarla. En cierto tiempo. Ni nada. Ni hacer una casa. Cada. Cada mes. No. No. La verdad es que no. Ni cada seis meses. No. No me he propuesto nada. Porque. La estoy bordando. La mayoría de las veces. Viendo los directos de. Rosa. Bordando con Bari. Los domingos. Y. Ese es el. El ratito que la suelo coger. Así que. Pues eso. Los domingos del mes. O sea. Los cuatro domingos del mes. No. No tengo propuesto. Absolutamente. Ningún tiempo para ella. No es como. Cuando empecé. La de. La labor de. Doctor Who. Que sí que me la había propuesto. Acabarla. Un. Una silueta al mes. Esta no tengo ni idea de. Bordaré. Según. Me vaya apeteciendo. Sin más me despido. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Y si te gustó. Te animo a que me des un like. Y si quieres seguir viendo mis vídeos. Y apoyarme. Te invito a que te suscribas. Hasta el próximo vídeo. Te invito a que 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 te